En el Instituto de Astronomía de la UNAM en Ensenada, donde me dedico a esto, de simular nebulosas y cosas por el estilo, en la computadora, muy cerca de los observadores, tratando de reproducir observaciones de manera muy directa, algo que es un poco distinto a muchos teóricos, digamos que hacen simulaciones astrofísicas, normalmente hacen simulaciones en las supercomputadoras y ahí sacan sus resultados e información y sus conclusiones, pero jamás los comparan directamente con observaciones de objetos reales. Y digamos mi negocio aquí es precisamente este, tengo aquí una nebulosa, observaciones de distintos tipos y cómo interpretarlas, o sea, uno se hace una idea y luego yo trato de recrear esa idea en la computadora. Y entonces podemos verificar la hipótesis que uno tiene o negarla, o decir, no, pues esto no jala, no es así, eso es normalmente lo que se puede hacer. La astronomía tiene el problema que, o como muchas ciencias, normalmente nunca podemos comprobar una cosa, pero sí podemos decir que una cosa no es cierta. Entonces va por ese lado, por eliminación, nos quedamos con la conclusión de que sí existe, como los agujeros negros, no, pues no hemos comprobado que sí existen, pero hay muchos objetos donde ya no hay de otra, se han descartado todas las otras opciones, entonces pues qué más queda, no. Entonces tiene que ser un agujero negro, no. Ok, pues entonces le voy a platicar un poco sobre este tema muy ligado a mi propio proyecto, no, mi propio trabajo que estoy realizando. Y este está un poco dividido en dos partes que están completamente conectadas, sin embargo, una es Shape, que es el software que estoy desarrollando, y Cosmovisión, que es un proyecto de animación digital para la divulgación. O sea, han de pensar, bueno, ¿y qué tiene que ver uno con el otro? Verán que pues están intensamente ligados o íntimamente ligados, porque uno salió del otro, hasta ni me acuerdo cuál era primero a veces. Y esto va así. Entonces tenemos, esto es básicamente una simbiosis entre la divulgación de la ciencia, la vinculación con la empresa privada, que esta ha salido últimamente como un producto del aprendizaje que uno tuvo de esto, y la investigación. Y bueno, para entender un poco esto, cómo surgió esto, este es un esquema muy grueso de cómo surgió esto. En el 96, cuando estuve trabajando en Inglaterra, después del doctorado y toda la cosa, surgió la necesidad de hacer, recrear, digamos, objetos en tercera dimensión para interpretar observaciones que tenían. Entonces, pues empezamos a programar algo, pero se hizo medio difícil en Fortran 77, los astrónomos usan Fortran, algunos ya Fortran 95 y cosas por el estilo, tan modernas, yo jamás, solo Fortran 77, de lo antigüito, y van a ver los problemas que me ha dado eso. Y luego, bueno, surgió la idea en ese momento de utilizar software para animación en tercera dimensión, o sea, en esos tiempos se han empezado a ver animaciones muy sofisticadas, incluso de cosas astronómicas, en películas, en documentales y cosas por el estilo. Entonces dijimos, ok, ¿por qué no podemos usar este tipo de software comercial o libre que existe por ahí? Como, bueno, en ese momento teníamos acceso a, ahí se me fue el nombre, el Ray Tracer, que no cuesta nada, PuffRay, PuffRay era lo primero con que nos topamos, y entonces queríamos recrear esos objetos en PuffRay, pero pues esos sistemas como 3D Studio, ahora Maya, y Blender, que viene con Linux, algunas versiones de Linux, o se puede bajar gratuitamente, son muy buenos para hacer de todo, muy realista, pero los astrofísicos, no solamente necesitamos imágenes, sino necesitamos espectros, necesitamos información física de las que podemos deducir información más allá de una simple imagen, y ahí se quedó, entonces pues ahí quedó la onda y ya no pudimos hacer nada con eso, tuvimos que regresar a Fortran 77 a hacer todo a mano, era terrible, pero bueno, Cosmovisión surgió de aprender esos otros softwares, cuando llegué a México en el 98, retomé esa idea de hacer animaciones en tercera dimensión, pero ahora para la divulgación, aunque sea, uno da pláticas y quiere ilustrar las cosas bien y eso, y a veces es muy difícil, ahí con un dibujito y todo eso, pues no está así muy genial, entonces pensé, ok, ¿por qué no usarlo al menos para esto y a ver qué sale? Y bueno, agarré Blender y 3D Studio, al final me quedé con 3D Studio para hacer animaciones en tercera dimensión para la divulgación, después, ya conociendo bien eso, sí logré hacer lo que quise hacer, programando en el script de 3D Studio, el Mac Script, una interfaz dentro de 3D Studio que me, que me, digamos, controla la información de velocidad, que es la más importante, o sea, que en 3D Studio uno puede sacar velocidades y se puede exportar esa información a través del script y entonces, mi viejo programa en Fortran 77, ya compilado en Windows, jamás un astrónomo compila algo en Windows, o sea, astrónomos no usan Windows, otro colega y yo éramos los bichos raros que usábamos desde entonces, al menos yo, Windows para astronomía, ahora uso prácticamente solo Windows para astronomía, o sea, los astrónomos han visto en una Mac mía Windows instalado porque ahí es donde corre Shape y 3D Studio, 3D Studio solo corre en Windows, ahí estaba el problema, y los astrónomos dicen, no, fuchi, qué es esto, pero bueno, ni modo, este es el destino, entonces, en 3D Studio hice una interfaz que me hizo lo que yo quería, pero como está todo en script y el script corre Shape en Fortran 77 en una Windows, en el fondo y me genera la información que yo quería y la despliega otra vez en una interfaz que hice en 3D Studio, pero era un avance muy grande, pero era muy lento, como esto, un script y se trabaja con partículas y cosas así, era muy lento el asunto, no muy satisfactorio. Y bueno, por otro lado, pues de Cosmovisión, de aprender para usar esto, salió también la idea, pues aquí con una, ya en Ensenada, con una compañía de video, empezamos a hacer videos documentales y usamos la parte de divulgación de astronomía, las animaciones para hacer documentales, pero por otro lado, pues ellos me pidieron colaboración en comerciales y cosas por el estilo, totalmente mundana para la televisión, o sea, ahí el aprendizaje de la astrofísica para la divulgación me llevó a colaborar en la industria privada, y al final salió, pues, cambiamos, digamos, me cambié el cerebro de un lado para otro, de Fortran 77, al menos aprendí algo de Java y empezamos el proyecto de cambiar todo a Java, Shape en Java, eso es lo que van a ver al ratito, ok, eso es lo que es ahora. Ok, la divulgación, Cosmovisión es el proyecto y en el 2000 en Guadalajara salió esto, di un curso de animación 3D para la física o para la ciencia y se juntó un grupo que se hizo muy cuates, muy amigos de esto y de un curso de dos semanas, tres meses después tuvimos el primer documental y fue justo el momento cuando yo me cambié de Ensenada de Guadalajara a Ensenada, entonces los chavos como 15 personas estaban trabajando haciendo animaciones, juntando todas las cosas para hacer un video de media hora para el planetario en Guadalajara y el 20 de diciembre el día del 20 aniversario la noche anterior se terminó el video y se presentó ese día estuvo espectacular eso, en fin, ahí se hizo un grupo de amigos y un proyecto muy bonito, bueno, aquel la gravitación motor del universo fue el video aquel que se produjo el primero en el 2002 perdón y ellos hicieron ya varios más después tuvimos apoyo de CONACYD, de Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, hicimos un laboratorio de Cómputo para eso y jaló por unos años hasta que la presión fue muy grande de espacio y se disolvió todo y todos tuvieron que trabajar y demás pero no murió el proyecto y el último producto es la ley del cielo un video que en este último año tuvo un impacto muy grande en Ensenada para proteger o como una contribución para dar a conocer el proyecto de una reglamentación contra la contaminación lumínica de las ciudades en Baja California para proteger el observatorio que tenemos allá el Observatorio Astronómico Nacional está en San Pedro Mártir cerca de Ensenada y la luz está empezando a molestar allá arriba y para protegerlo de eso se hizo esta campaña y el video que produjimos también con mucha animación ha sido clave para dar a conocer esto y a convencer a los políticos a que realmente se hiciera todo esto y que siga realmente adelante ok entonces aparte de un sitio en internet aparte de cosmovisión punto com punto MX hay un sitio en un canal en YouTube donde básicamente hay animaciones en tercera dimensión de distintos objetos ok esto es la divulgación vamos a ver algunos ejemplos ok a ver como eso tiene que ver con eso a ver ahí si necesito ayuda vamos a ver nadie sabe Windows aquí que bárbaro es que aquí veo otra cosa que allá donde está mi cursor ahí está que resolución recomiendan entonces no 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 ¿Este? 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 No veo. ¡Anda! ¡Oh! 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 Ahora no se ve el video. ¿Qué importa? A ver. Ahí está. A ver. Ahí está. Ahí está. que tiene audio además, ok en fin, este es un cuásar, el centro de una galaxia activa como decimos, donde un agujero negro gigante está acumulando y… Ese es un agujero negro que está acumulando y chupando materia alrededor y es uno de los fenómenos más brillantes en el universo, los cuásares, un ejemplo. Y este es un videíto ahí introductorio a la serie que queríamos producir que se llama Torres de Marfil y ahí está la torre de marfil y esto es en base a un dibujo, a lápiz, a color que se desmenuzó y se transformó en una animación. La torre de marfil es en realidad en 3D, toda una mezcla de técnicas y lo interesante para los que les gusta la astronomía es que ni se imaginan el perfil de la torre, se hizo en base a la distribución de brillo de una galaxia espiral, todos los piquitos que ven ahí son zonas brillantes de estrellas, de muchas estrellas, cúmulos y el centro de la galaxia es el pico central y los colores se conservaron, nada más de acuerdo al brillo que tiene la imagen se levantó la altura, entonces sale una torre así muy bonita. Ok, este no se va a ver bien con tanta luz, pero esto es un poco una combinación de arte y ciencia donde hicimos una animación para una danza moderna, que proyectaron en un telón de fondo o en medio del escenario antes y después de la danza que dura cierto tiempo en el medio, entonces se trata de centauro, un centauro que se enamora por supuesto y pues no se cumple el amor y todo el rollo y pues un poco simbólicamente se trata aquí, pero con elementos astronómicos reales, la constelación de centauro, estrellas que están ahí, imágenes reales y todas las imágenes que hay ahí son realmente de esa constelación. Aquí vienen dos cubos que representan los dos personajes. Aquí lo bonito es realmente la música. Esto lo voy a avanzar porque no tiene ni caso, ni se aprecia la música ni nada. Ok, un momentito ahí que se abra el cubo. Ok, y esto es algo de las últimas cosas, el observatorio en San Pedro Mártir en animación, esto es el inicio del video de la ley del cielo, que tal vez lo podamos proyectar en algún momento aquí. Gracias. 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 Vamos a lo bonito al software mismo, aquí es una vista de la interfaz, de una parte de la interfaz, donde realmente se hace la construcción en 3D. Y aquí quiero recalcar lo particular, lo único de este software es que es interactivo, está basado, está basado en la idea que tenemos de 3D Studio Maya y demás, de ahí el origen de la conexión con lo que les estaba platicando antes, toda la experiencia adquirida, trabajando con 3D Studio, los vamos metiendo aquí, pero hecho para astrofísica, que nos dé lo que necesitamos en astrofísica, pero podemos construir los objetos de la misma manera, de manera muy parecida. Y en astrofísica, y en astrofísica, eso es único, no existe ningún otro programa que haga esto, y ese es su mercado, esto lo estamos un poco promocionando a modo de mercado, estamos tratando de que se use lo más que se pueda. Esta es la otra interfaz, donde salen las observaciones, las observaciones sintéticas que comparamos con las observaciones reales, que podemos poner junto con estas atrás, y entonces podemos cambiar la transparencia y compararlas de manera muy directa. Del lado izquierda está la imagen proyectada, como sería una observación en un telescopio, y aquí es la información de movimiento, las velocidades en forma de un diagrama posición-velocidad, ahorita voy a explicar eso. Y además aquí los colores significan cómo es la velocidad a lo largo de la línea de visión, o sea el efecto Doppler que algunos tal vez conozcan. Ok, algunos elementos únicos del software por ejemplo es el movie player, tenemos un movie player propio que hace un poquito más que, bueno y menos también que los movie players comerciales que conocen. Lo bueno es que ustedes pueden mostrar la cantidad de movies, varios movies simultáneamente, arbitrarios, en una fila, en varias filas y columnas, aquí esta animación abajo que es un GIF animado, fue producida en una sola movie. O sea, se cargaron todas las informaciones al mismo tiempo y se graba como un archivo .mov en un click, cuando hacen click en film les graba el mov con todos los elementos. Ahí ven por ejemplo una estrella que rota y tiene manchas, tipo manchas solares, pero de otra estrella. Ahí está el modelo como se ve en el módulo 3D, esta es la curva de luz, como va cambiando el brillo por la presencia de las manchas, este es como cambia una línea espectral de absorción y ahí se ve como va subiendo y bajando el nivel y este es otro tipo de representación de una línea de emisión. Entonces, eso por ejemplo es una cosa que no existe en otro lado. Este es como aparece el software cuando lo arrancan, tiene una página de información, accede o va directamente a una página de información, de noticias sobre el programa. Cuando hay un error, que encontramos un bug o que salió una nueva publicación, que usó el software o cuando tenemos un nuevo objeto que queremos mostrar en la página, cuando hay algo nuevo en la página principal, tenemos una página de internet especial donde mantenemos toda la información concentrada y entonces la gente, ok, aquí hay algo nuevo entonces voy a la página web y lo veo bien, es para alertar cuando hay una versión nueva y toda la cosa. Ok, aquí es lo que es como nosotros reconstruimos la tercera dimensión para algunos tipos de objetos, por ejemplo las nebulosas que expanden, que son explosiones o algo parecido como las nebulosas planetarias, entonces tenemos una estrella y la expansión nos da información de velocidad, cuanto más lejos está el gas, digamos esta es la estrella y hay una burbuja alrededor y cuanto más lejos está más rápido se mueve, y normalmente se supone que la velocidad es radial, o sea va a lo largo en la misma dirección que el vector de posición. Ok, entonces tenemos una proporcionalidad entre posición y velocidad que podemos invertir en que si medimos la velocidad podemos determinar la posición, ¿no? y qué podemos hacer con esto en los espectros, cuando dividimos la luz de las estrellas en sus colores, hay unas líneas negras normalmente de absorción y cuando el objeto se mueve a lo largo de la línea de visión alejándose, las líneas se mueven hacia el rojo, cambian de longitud de onda o de frecuencia, y cuando se acercan se van hacia el azul, eso lo podemos aprovechar de esta manera, o sea ahí está nuestra nebulosa, la luz llega al telescopio, pasa a través de una delgada rendija y luego a través de un objeto que divide la luz en sus longitudes de onda o colores, entonces abajo obtenemos una imagen donde tenemos el color que en cierto modo es la velocidad y la posición a lo largo de esa delgadita rendija, si el objeto no tiene movimiento interno, entonces estas líneas son como rectas, son como imágenes de esta rendija, y qué pasa si la nebulosa expande, entonces el efecto Doppler, el movimiento es distinto en cada parte, entonces esto se convierte en esto, cada línea se convierte básicamente en una imagen de la nebulosa, pero a lo largo de la línea de visión es un corte a través de la nebulosa, lo estamos viendo así y hacemos un corte y eso se refleja ahí en esas líneas, se deforman, ahí está la información que necesitamos, sin tener que entender en detalle, entonces cada una de esas líneas, esos círculos en ese caso pueden ser más complicados como van a ver, es un diagrama de posición-velocidad y es un reflejo de la estructura en la tercera dimensión. Aquí aprovechamos esto en este ejemplo de una nebulosa planetaria, donde las observaciones, esta es una observación de una rendija larga, entonces esto es velocidad y esto es posición a lo largo del objeto, y estos son dos modelos hechos en shape, una reconstrucción que podemos comparar con el objeto real en esa animación. ¿Podemos regresar para verlo otra vez? A ver... Ahí está. Primero vamos a ver la imagen del telescopio espacial, es esta, y se convierte en la imagen hecha con shape, y en shape obviamente lo podemos ver de todos lados, ese es el objetivo, tratar de interpretar el objeto en base a su estructura en tercera dimensión, y tratar de entender algunas de las cosas que tal vez no se entiendan. Ok, este es otro ejemplo donde hicimos algo un poco diferente, aquí usamos shape para visualizar, para analizar una simulación hidrodinámica, esas son las simulaciones clásicas de las que les hablé, en una supercomputadora hacen explotar una estrella o regeneran una nebulosa planetaria como está aquí, ahí se ve toda la dinámica, entonces esos datos los metimos en shape, y en shape lo visualizamos y lo analizamos, estos son dos ejemplos, o dos vistas del mismo ejemplo más bien, y estos son los diagramas de posición-velocidad, aquí la velocidad horizontal y la posición de la rendija que está marcada ahí, y es distinta cuando lo vemos en ángulos diferentes, y ahí sacamos la información de la tercera dimensión. Y usamos este tipo de simulaciones para verificar shape, o sea, sabiendo ya bien cómo es la estructura, podemos verificar que shape realmente hace bien las cosas, y podemos ir más allá de las velocidades, de los campos de velocidad que son más simples, podemos hacer cosas mucho más complicadas, hay una animación de cómo está girando el objeto y cómo va cambiando el diagrama de posición-velocidad del lado derecho. Ok, y esto es algo nuevo, antes simplemente generamos así la estructura en tercera dimensión, analizamos la velocidad y toda la cosa, esto ya va un poco más allá, aquí lo que es esto es la reflexión de la luz de la estrella en la nebulosa, en el polvo de una nebulosa, estas nebulosas cuando son jóvenes no tienen luz propia, sino digamos, vemos solamente el reflejo de la luz de la estrella en el medio, del polvo que lo está envolviendo, eso cambia cuando evoluciona, pero aquí pusimos ahora ya el cálculo explícito de esa física de reflexión de luz, y vemos cómo algunas partes son naranjadas y otras azules, y el fenómeno es el mismo que el atardecer, el cielo se hace enaranjado y cuando está de día o cuando la parte que está arriba es azul, el mismo fenómeno. Y aquí ya nos acercamos a vistas muy realistas de estos objetos, y ya nos da un indicio a las aplicaciones de futuro del software. y también, bueno esto no se aprecia creo, a ver, no, bueno, una nebulosa de totalmente otro tipo de polvo también en el espacio interestelar, que tiene algunas estrellas embebidas que lo está iluminando, y ahí está la recreación así rapidita, más o menos, pero pues no se ve nada realmente. Ok, y estas van un poco más allá, otra vez, aquí hicimos una galaxia con todo el polvo, estrellas y nebulosas, rosadas que están dentro de la galaxia, aquí estos puntitos medio rosados, no se aprecia mucho, pero bueno. Entonces aquí queríamos ver qué tan lejos podemos llevar esto, hicimos esa galaxia, la vimos de varios lados, hicimos copias y la ensamblamos juntas en un cúmulo, le metimos un fondo de estrellas reales y se lo presentamos a algunos astrónomos, le dimos un nombre parecido a un nombre para cúmulos que existe, que se llama Shapley, el cuate se llamaba Shapley que les dio el nombre, entonces Shapley tiene algún nombre, un número, y entonces le cambiamos un poquito, le pusimos una E en el medio, ahora se llama Shapley Tan, le presentamos a varios astrónomos, ninguno se dio cuenta, ninguno se dio cuenta ni del nombre que estaba cambiado, ni que no era real, entonces eso nos dio mucho ánimo para seguir con esto, que ya nos estamos acercando a poder producir imágenes, bastante realistas, lamentablemente la resolución de las imágenes es nada más 256 al cuadrado, esta es otra nebulosa donde tratamos de recrear algo más o menos realista. Ok, entonces la parte de investigación ya ha llevado a una serie de publicaciones de investigación, estas que están en blanco son imágenes de la versión original en Fortran 77, entonces aquí ven cómo iba progresando la complejidad de los objetos que pudimos recrear, entonces ven el progreso que se ha hecho, y tenemos muchas ideas todavía de cómo desarrollar este programa, para llegar un poco más allá de esto. Ok, esto es algo que tal vez a algunos otros les podría gustar, pues si podemos hacer todas esas cosas, pensé pues por qué no algo más divertido también, o sea para mí era un reto, entonces qué más puedo hacer, a ver si me puedo meter en eso de los videojuegos, aquí todo el mundo está jugando y yo ni sé qué onda, ni juego ni sé si es posible hacer algo así, entonces compré un libro que se llama Game Programming for Teens, ok, yo soy astrofísico, se supone que sé programar un poquito, y si alguien como un adolescente puede hacer este tipo de cosas, debo ser capaz de hacer algo parecido, al menos entrando por ahí, entonces con ese libro que usa Blitz Basic y Blitz 3D, yo sabía Basic en algún momento, entonces por ahí empecé, hice este programita de un videojuego, donde la idea es que uno tiene una nave espacial y sale de la tierra y va a otros planetas, con la gravedad, con digamos el combustible limitado, y tú vas quemando el combustible y sale el chorro y no se ve el chorro, pero sale y te manda al frente, solo puede ir al frente y puedes ir, luego tienes cohetes adicionales que van hacia un lado u otro lado y eso, entonces tienes que tratar de ir a Júpiter u otros, pero no es tan fácil porque tienes que saber exactamente qué momento tienes que lanzarte con qué velocidad y el show, no está terminado el programa ni nada, pero es una de las cosas que quisiera hacer, si a alguien se le antoja entrarle para continuar este tipo de cosas, bienvenido. Ok, como resumen, entonces se logró en este caso hacer una simbiosis entre varias cosas, como la animación en tercera dimensión, para la divulgación, la industria privada, pero también para la investigación científica. tenemos resultados científicos, hemos hecho un desarrollo tecnológico que es el software aplicado a la astrofísica, hemos hecho vinculación con el sector privado y con los documentales hemos logrado un impacto social real. En Ensenada la gente conoce la ley del cielo porque ha visto este video en televisión, en presentaciones aquí y allá, entonces realmente ha sido un proyecto muy amplio, muy diverso, con un resultado interesante. Y para los que les gustó el asunto, tesis disponibles o si quieren colaborar de alguna u otra manera, estamos a disposición, necesitamos ayuda para seguir desarrollando los diferentes aspectos de este show. Se acabó, gracias. ¿Preguntas? ¿Qué tipo de problemas tuvimos con 3D Studio? 3D Studio funcionó muy bien para muchas cosas, las animaciones para la divulgación y eso con algunos plugins, pero para nuestro objetivo científico la bronca era definir bien las velocidades de las cosas, que necesitamos para los espectros y luego más precisión, más diversidad y procesamiento, velocidad de procesamiento, es muy lento, muy lento para esto porque está en base al script. Y como yo no sabía hacer más para hacerlo nativo, olvídalo, o sea, ¿no? Muy bien. Bueno, ahorita al ratito vamos a hacer un pequeño break y al ratito les voy a hacer una demostración un poco más práctica de Shape, para que vean cómo está la onda con esto y qué se puede hacer. ¿Ok? Gracias. Aplausos. 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 Gracias. Gracias. Gracias.